El poder de la amatista La amatista es uno de los cristales más famosos y destacados debido a su hermoso color, así como a su significado espiritual. El significado espiritual de la amatista es conexión a tierra, tranquilidad y calma. El significado literal de amatista es no intoxicado, su nombre se traduce de la palabra griega ametistos. Para esta cultura antigua y sabia el cristal de amatista era de suma importancia y el mito asociado con ella todavía vive dentro de sí hasta el día de hoy. ¿Cuál es el efecto de amatista? Inmediatamente puedes sentir paz mental simplemente mirando este cristal brillante. De hecho, sus radiantes colores violeta y blanco han representado la sobriedad de las emociones y el espíritu a lo largo de la historia, lo que está íntimamente ligado al significado de la amatista. Al colocar la amatista en la frente, el ombligo o el corazón, inmediatamente puedes sentir las rabias, frustraciones saliendo de tu cuerpo. También es el regalo tradicional para el 33 aniversario de boda porque el 33 es el número de la protección divina. Los psíquicos y otros practicantes de la adivinación también tienen en alta estima el valor de la amatista. A menudo decoran altares y espacios sagrados con sus diseños violetas incomparablemente hermosos. La amatista sin duda seguirá siendo uno de los cristales más ricos espiritualmente de todos los tiempos, ampliamente utilizado en la terapia con cristales. Propiedades físicas de la amatista La amatista es una de las pocas piedras con un color púrpura único. Es una variedad de cuarzo, contiene hierro y otros minerales en su estructura. Su dureza es de 7 en la escala de Moss. Algunos de los yacimientos más preciados de amatista se encuentran en Grecia, Italia, Medio Oriente, Brasil, Uruguay y el norte de África. Hoy en día los laboratorios pueden producir fácilmente amatista, al igual que la mayoría de los demás cristales de cuarzo. Propiedades metafísicas de la amatista La amatista posee una multitud de propiedades metafísicas beneficiosas, entre ellas la calma, el equilibrio y la paz. La gente también lo usa para eliminar la impaciencia. Es una piedra meditativa y calmante que actúa en los planos emocional, espiritual y físico. El aprecio por la amatista se remonta tan atrás en la historia porque está muy presente en todo el mundo. Está claro por qué tantas culturas han llegado a tener esta piedra en el más alto respeto. Mucho de esto tiene que ver con el color de la amatista. La nobleza y el porte majestuoso se han asociado durante mucho tiempo con el púrpura. Por eso, amatista tiene una cierta cualidad lujosa. Es un cristal maravilloso para usar si a menudo te encuentras en situaciones en las que no estás seguro de cómo actuar. Usar amatista te puede ayudar a pensar con claridad y no permite que tus emociones nublen tu juicio. Es importante recordar que las emociones son una parte pálida y necesaria de la experiencia de vida humana. Y por ello no deben ser descontadas. Al mismo tiempo, las emociones también pueden ser peligrosas. Porque la respuesta emocional de todos ante una misma situación será difícil. Y puede ser difícil comunicar emociones entre las personas. Los cristales de amatista te ayudarán a desarrollar la capacidad de analizar críticamente todas estas emociones. Esto te permite evaluar su peso y valor y luego elegir si deseas actuar en consecuencia. Propiedades físicas. Sus propiedades curativas brindan los más variados beneficios al organismo. Entre los que se encuentran auxiliar en el alivio de migrañas, mejora la calidad del sueño y libera a la persona de las pesadillas. Alivia la presión y el estrés. Desintoxica la sangre. Protege a las personas sensibles al estrés electromagnético. Indicado también para tratar la salud del páncreas, hígado, corazón, nervios y sistema circulatorio. Uso diario de la piedra amatista. La forma más antigua de utilizar piedras y cristales es colocarlo en los principales centros energéticos del cuerpo, conocidos como chakras, para equilibrarlos. La sugerencia aquí es usar la piedra durante 10 a 20 minutos en el chakra frontal. Acuéstate en una posición cómoda, coloca la amatista frente a ti, relaja tu cuerpo y respira lenta y profundamente. Mira de cerca a la amatista durante algún tiempo, hasta que puedas cerrar los ojos y verla, entre comillas, en todos sus detalles. Una vez que lo consigas, empieza a relajarte física y mentalmente. Sigue respirando profundamente, dejando fluir tus pensamientos sin querer desdibujarlos o detenerlos. Cuando alcances un nivel razonable de relajación, debes ver a la amatista en tu mente. En una cuenta del 1 al 7, haz crecer en tu mente la imagen de la amatista al tamaño de una montaña. Observa la superficie de la piedra y explórala en toda su dimensión. Una vez que estés satisfecho con tus exploraciones, regresa a donde comenzaste y cuenta nuevamente del 1 al 7. Toma algunas respiraciones profundas y algunas respiraciones suaves para volver al estado de alerta normal. Luego abre los ojos, anota todo lo que veas y escuchas durante tu visualización. Puedes hacer esta mentalización una o dos veces por semana. Para aliviar la ansiedad, también vale la pena llevar la piedra en el bolsillo o dejarla en el ambiente de trabajo y sostenerla en la mano en esos momentos en que se necesita más serenidad. También amatista en contacto con el cuerpo como colgante o anillo. La amatista está vinculada al día de San Valentín. La tradición dice que ayuda a las personas que la utilizan a mantener la fe, traer paz y calma al espíritu. Los soldados llevaban a la amatista a menudo en las cachas de las hojas de las espadas como amuleto contra la muerte y para traer calma y victoria en las batallas. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y por supuesto darte las gracias. Hasta pronto.